Y como abre las piernas también, esos lásers no están permitidos Lo están molestando a Cristiano que no debería patear Debería indicarle al árbitro que lo están molestando con un láser Ahí está, ahí lo hace Ahí se están dando cuenta Ahí lo hace La orden de Isa Gámez Le dio Cristiano, el arquero que da rebote Pedro León llegada pero otra vez Dani Hernández, magnífico, enviando la pelota por un costado